Hola amigos, ¿qué tal? ¿Cómo se encuentran? Bueno, nos sentí un poquito porque estuve muy ocupado, pero nada que no nos impida continuar con la Parashah. Bueno, pues vamos a ver la Parashah de la semana, donde vamos a abarcar el libro de Éxodo. Seguimos con Shemot todavía del capítulo 21 del versículo 1 al capítulo 24 al versículo 18. Bueno, ya hablamos que bueno, todos estaban en el monte de Sinaí, escucharon la voz de Hashem, lo pudieron percibir, la gente no lo soportó y le a este Moshe Rabenu que lo hiciera por su lado porque era bastante para ellos para soportarlo, ¿verdad? Imagínense el poder de Hashem. Y todo muy bonito, los mandamientos y todo muy bien, todos contentos, pero ¿qué creen? Ahí no terminó la cosa. Porque ahora vamos a ver en esta Parashah que precisamente su nombre es Mishpatín. 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 Mishpat, que quiere decir juicio en singular, Mishpatín, los juicios. Bueno, y comienza la Parashah diciendo I. Esa I está haciendo una conexión. ¿Verdad? Quiere decir que Hashem, de bendito nombre, el Dios del universo, el rey y único Dios verdadero, ahora nos va a hablar de otras leyes. Y entonces dicen más. Bueno, sí, porque ahora quiere ser más específico, más específico con las leyes. Hay muchas de las leyes que quizás el hombre con su visión tan reducida que tiene no podamos entender porque muchas de ellas son de índole moral. ¿Verdad? Aunque algunos otros se han confundido y han utilizado estas leyes a su manera. Ya sabemos, estamos hablando de las leyes espirituales dadas por Hashem, no por las leyes del mundo que las hacen como quieren, las modifican, les cambian y no, 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 no. Las leyes espirituales son eternas, únicas y no cambian. Bueno, la primera. Dicen todos, ojo por ojo, diente por diente. Malo. No dice así las escrituras. Dice ojo por ojo, mano por mano, pie por pie. Pero no dice, si te cortaron el pie, le vas a cortar el pie al otro. No, 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 no. Ahí Hashem lo que está diciendo es que sea el valor. Por ejemplo, si te quitó un ojo, te va a pagar el valor de tu ojo. ¿Me explico? El valor de tu brazo o de tu mano. El valor de tu pie. Ese es lo que Hashem indicó y además, si no tienes para pagar. Hay más leyes todavía, a donde tú ahora tendrás que servirle a la persona que tú le hiciste daño. Por seis años y ya el séptimo, ya para llegar al séptimo, te puedes liberar e irte libremente y seguir tu vida. Bueno, pero vamos a remontarnos al tiempo de Moshe Rabbein. También está la otra ley que dice, si tú le robas a tu vecino un toro, le vas a pagar el toro y le vas a dar uno más. Si tú le robas a tu vecino una oveja, le vas a pagar seis ovejas. Y dice entonces, a ver, a ver, a ver, a ver. ¿Cómo? Si tú le quitas un toro, le tienes que devolver dos. Ah, pero si le quitas una oveja, le tienes que devolver seis. No hace sentido. Sí, sí hace mucho sentido. Sí hace mucho sentido. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, Hashem piensa que o pensó que esa persona para llevarse al animal, al toro, se le llevó de la manera más fácil sin ningún problema. Ah, pero ¿qué pasa con el que se llevó al borrego o la cabra? La tuvo que cargar. ¿Verdad? Entonces dice, entonces, en ese sentido, trata de ser parejo. Ah, pero si no tienen para pagarte. Lo mismo sucede con ellos. Se van a trabajar contigo por seis años y al séptimo se irán. Pero, fíjate bien, estamos hablando de servidumbre. Servidumbre que va a estar a tu servicio, a tu mando, pero que tú no puedes tratar mal. Fíjate bien, no puedes tratar mal y no puedes menospreciar. ¿Qué pasó? Entonces, a esta gente, que son como tú, las debes de tratar bien. Les debes enseñar a desempeñar una labor para que sea una oportunidad para esta persona de vida, que pueda continuar su vida haciendo esa labor por su cuenta. Y en el sexto año le va a servir para ahorrar dinero e irse libremente en el séptimo. Pero, además, le tendrás que dar animales, producción para comer y todo por lo menos para un mes o para un año. Y para que pueda sobrevivir con su familia. Fíjate bien, aquí Hashem nos enseña a que ayudemos a ayudar y que eduquemos, pero que no demos todo sin nada, sin nada, sin nada más porque sí. No, la gente tiene que ganarse lo que se le va a dar. Porque Hashem lo que quiere es que enseñemos a la gente a ser productiva, a vivir, a vivir por sí solos, a vivir por su cuenta, sobrevivir y sacar a sus familias adelante. Pero si tú les das todo por nada, ahí sí Hashem te va a pedir cuentas a ti, no a la persona a la que le estás dando todo. Porque le estás haciendo mucho daño a esa persona. No la estás ayudando, la estás perjudicando y le estás haciendo daño para toda su vida. Entonces ahí Hashem te pedirá cuentas. Ahora bien, viene la otra ley. ¿Cómo tratar al extranjero? Hay que tratarle bien, hay que ayudarle y lo mismo con él. Hay que servirle, hay que ayudarle para salir adelante, para que pueda salir solo por su cuenta. Dale los medios, pero no decir darle todo y seguirle dando. No, no, no. Enseñarle a trabajar y a salir adelante. ¿Verdad? Ahora es lo que vamos a hacer. No le vamos a dar todo por nada. Le vamos a enseñar a trabajar. Le vamos a ayudar, claro que sí. Le vamos a llevar de comer, le vamos a enseñar. Pero no lo vamos a mantener toda la vida. ¿Me explico? Y hay de aquel que maltrate a un extranjero o a un converso que se acaba de convertir al judaísmo. Ahí Hashem te pedirá cuentas también. Porque no podemos hacer eso. Esa es otra de las leyes que Hashem dio en este momento. Y muchas más que ahorita pudiera mencionar, pero me extendería tanto que no alcanzaría ni el video ni el tiempo. Entonces, en conclusión, las leyes de Hashem son las leyes más justas. Que se nos dieron para poder sobrevivir y vivir en comunidad. Ayudarnos unos a otros y no vernos menos ni más ni más ni menos. ¿Me explico? Hay que leer muy cuidadosamente la palabra escrita de la Torah. Las escrituras correctamente. Para no cometer errores que les tengamos que pagar al final. Porque recordemos que nuestra Neshama regresará con Hashem. Y entonces, él pedirá cuentas de todo lo que hicimos con nuestros hermanos, con nuestros conocidos, etc. Espero que esta Parashah haya sido de mucha utilidad para ustedes. Y espero también que les sirva mucho para el futuro. Para el futuro. Cuidémonos de no hablar mal de los demás. Porque la Sonjara tampoco es permitida. Y tampoco es permitido que hagamos daño a la gente y que no les ayudemos a salir adelante. ¿Ok? Bueno, pues sin más por el momento. Me despido de ustedes. Que tengan una excelente semana. Y nos seguiremos viendo en la siguiente Parashah. Cuídense mucho. Hasta pronto. Y que ayer les bendiga.